Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Feregrino y el día de hoy estoy muy contento y al mismo tiempo un poco apesadumbrado porque este es el último programa del año que nosotros grabamos para Hasta la Cocina y es ni más ni menos que con la escritora Laura Baeza. El día de hoy nos recibió en su casa para platicarnos un poquito sobre aquellos libros de los que no suele hablar, un poco sobre la gestación de época de cerezos y algunas situaciones de sus inclinaciones literarias. Por favor, acompáñenos. Laura, vienes de una familia de músicos y entonces tu formación ha sido, digamos, un poco rigurosa. Mi pregunta es cómo compaginas o cómo llevas esa rigurosidad a la literatura, ¿no? Es decir, al acto creativo y pues obviamente me gustaría saber cómo es un día de trabajo de Laura Baeza, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, creo que lo que voy a decir me va a tachar de la lista de invitadas a muchos eventos y ferias o lo que sea, pero yo siempre había considerado que hay dos artes, artes con mayúsculas que son la música y la danza, dos artes perfectas. Entonces, cualquiera que desea aspirar a hacer muy buen arte y a hacer algo que de verdad trascienda, tendría que utilizar la disciplina de la música y la danza, porque eso o es perfecto o simplemente no es y no funciona. Entonces, yo creo que bajo esa premisa he intentado hacer una construcción literaria y me siento cómoda con la disciplina de mis lecturas, de pensar en mi proyecto, de la escritura y demás. No es que la literatura no sea la maravilla y una de las bellas artes y la poesía es esto y lo otro, sino que también el hecho de que sea tan interpretativa y tan subjetiva nos desenfoca un poco de la perfección. Me gusta que lo que yo hago aspire a estar bien, porque si no hay un entendimiento entre lo que hace el creador y el público que lo va a leer, en este caso, pues, todos ustedes, siento que también les faltaría un poquito de respeto si nada más hago las cosas ahí. Este vínculo, Laura, de la música con la literatura es algo que has dicho ya en otras entrevistas, ¿no? Sin embargo, a mí me gustaría saber en particular qué fue lo que te orilló a decidir desde muy chica que tú querías estudiar literatura a pesar de que no eras ese gran arte o no es ese gran arte de la perfección. Uy, bueno, en principio yo pasé gran parte de mi vida afuera, en lugares muy pequeños, mis primeros ocho años en un pueblo veracruzano muy chiquito, donde había muy pocos libros, en mi familia nuclear no se leía tanto porque la situación no lo permitía. Y después con la familia de mi mamá, pues, tampoco había gran literatura. Yo no me crecí, yo no crecí ni me formé en una familia de lectores. Para mí la situación fue diferente, pero tenía gusto por la literatura. De hecho, es muy chistoso porque yo aprendí a leer con la revista Vanidades, porque era lo que había en mi casa. Y ya mi mamá me enseñaba con la Vanidades o con el periódico. Tuvimos como tres o cuatro libros cuando yo era muy pequeña y ya los leía y los releía, pero me gustaba. Siempre me gustó fabular cosas. También teníamos situaciones familiares no muy gratas. Y creo que yo sentía que fabular era mi lugar seguro. Después, ya viviendo con la familia de mi mamá, tuve acceso a más libros, conocí las bibliotecas. Empecé a leer muy tarde, en lo que se conoce como tarde, ahora en la modernidad, de los círculos de que los niños leen a los cuatro años y ya los ocho conocen toda la obra de Dr. Zeus y de Roald Dahl. No, yo empecé muy tarde y con muchos libros casi de puestos de revistas. Entonces, creo que me interesa mucho señalar que no hay buena y mala literatura cuando estás formando un lector. No nada más es darle a Homero cuando tiene nueve años y que lo entiendas, sino motivarlo con lo que le guste. Después, mi mamá, por recomendación de uno de sus amigos, de aquí de la Ciudad de México, me compró un libro de Michael Ende, Momu, a los once años o doce años, y me enamoré de la literatura. Para mí fue maravilloso. Y después, creo que lo leí como en tres días. Después le pedí más libros, pero viviendo en Campeche no había acceso a librerías más que una y no tenía nada. Entonces, mi mamá cuando podía salir de la ciudad me compraba cosas. Mis tíos también me regalaban libros. Y así me fui interesando. Entonces, ya como a los doce años y un año después, yo dije, ah, bueno, estos escritores tienen muchos libros y son de tal país y yo los estoy leyendo. Yo quiero hacer eso. Yo quiero que lo que yo escriba lo lea un niño en Alemania o en cualquier otro lugar. Y tuve la motivación de mi mamá. También este amigo suyo, que ya sabía de mis inclinaciones literarias, porque yo empezaba a escribir mis cuentitos, le dijo que había un concurso de literatura para jóvenes, pero que era en Argentina. Y yo dije, ah, ¿cómo que un concurso en Argentina? ¿De qué hablan? Leímos la convocatoria, mi mamá y yo, y me dijo, ah, bueno, de los cuentos que tienes podemos trabajar con alguno de ellos. O sea, mi mamá estaba motivándome, pero no es que ella se sentara conmigo porque tampoco tiene, o sea, no se dedica a la literatura. Pero consiguió que un poeta local revisara mis textos y también para que me dijera, pues, qué es hacer literatura cuando el medio no te permite hacer literatura. El caso es que recibí un par de asesorías de este poeta. Escogimos uno de mis cuentos, lo mandamos a Argentina, muy ilusionadas, y gané el segundo lugar. No gané el primer lugar, pero gané el segundo lugar, lo cual significó mucho para mí porque era un concurso internacional y el primer lugar creo que lo ganó un niño argentino, pero habían participado niños de todo el mundo. Había finalistas de Bélgica, de Estados Unidos, etcétera. Y para mí fue, wow, me van a leer en otra parte. Y ya a partir de entonces, sí, empecé a dedicarme más a la lectura formal. No había libros en mi casa. Había, pues, los que mi mamá comenzaba a comprarme. Y la única forma de que yo leyera mi libro semana, porque ya tenía un poquito de rigor como lectora, era ir a la biblioteca. Entonces, aproveché muchísimo la biblioteca municipal. Mi abuela me llevaba, me esperaba, cargaba mis tres libros y me iba a la casa. De hecho, hace unos años a una tía le reclamaron que había una tal Laura Baeza que debía libros. Y mi tía se llama Laura Baeza. Y mi tía dijo, no, es mi sobrina, pero hace mucho tiempo no está aquí. Entonces, lo lamentamos. Si les debo libros, lo lamentamos. Y así, o sea, yo fui una, fui una lectora de biblioteca y fui una lectora de revista vanidades y de libros de kiosco porque era lo que había. Y creo que todo ese acervo, a veces desdeñado por los grandes intelectuales, es lo que forma lectores y en mi caso es lo que forma escritores. Bueno, Laura, a propósito de esto que nos has platicado, es decir, de este concurso donde ganaste el segundo lugar en Argentina, fíjate que a mí me parece que ha sido una escritora afortunada, sobre todo por, digo, no voy a hablar aquí de la edad. Si a la gente le interesa, pues ya, ya googleará a mi querida Laura Baeza para ver que en realidad es una escritora bastante joven. Y he sido muy afortunada porque, además de que eres talentosa, obviamente, en el 2013 ganaste los Juegos Florales Nacionales en la Universidad Autónoma de Campeche. Y es algo de lo que usualmente no se sabe mucho, o al menos yo no había escuchado hablar al respecto, con un poemario que se llamaba Al fondo se ve el mar. Y luego, como todos conocemos esta parte, en el 2017 ganaste un par de premios. El primero fue el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri por ensayo de orquesta, y también ganaste el 2017 el Premio Nacional de Narrativa Gerardo Cornejo por Época de Cerezos, del que hablaremos un poquito más adelante. Mi pregunta es, ¿cómo has recibido estas distinciones que poco a poco te han colocado en el, cito, ruedo como talento mexicano, parafraseando un poco a la fil de Guadalajara en el 2018, donde se presentó Época de Cerezos? Uy, bueno, pues sí se siente muy bonito ganar concursos, la verdad. O sea, que alguien que diga, no, pues qué horrible debe ser ganar un concurso. No, sí se siente bien porque te dan dinero y pues eso ayuda mucho. O sea, te ayuda a... quizá en mi caso, que soy freelance, a no tener ocho trabajos, sino a tener seis, porque ya tienes un respaldo económico que te va a permitir usar esas horas para leer. Quizá no para escribir porque, pues, también hay que descansar, pero para leer, que es lo que deberíamos hacer más que escribir. En el caso de... ¿Al fondo se ve mal? Es de poesía, perdón. Y digo perdón porque luego, pues ya ven que hay un pique entre narradores y poetas, no sé qué, pero pues yo estaba intentando experimentar con la poesía y lo escribí durante una estancia académica en Barcelona. Todo el poemario lo hice ahí durante algunos meses. Regresé, lo medio trabajé un poco y empecé a buscar concursos. Afortunadamente estaba cerrando uno en Campeche, que es donde yo vivía. Bueno, recuerdo que lo imprimí y fui a entregarlo y ya dije, bueno, pues a ver si prospera por aquí. Y ganó, o sea, fue como, wow, un golpe de suerte. Por un lado, ah, bueno, se imprimió un año después y por ahí de bandera. De todos modos, yo ya, o sea, creo que lo que siempre me ha interesado hacer es la narrativa, aunque encuentro cosas que me llaman mucho la atención y con las que nada más me podría expresar a través de la poesía, pero no es que yo quiero superar el lugar de los poetas, ¿no? Creo que cada quien tiene su lugar y yo me siento muy cómoda en narrativa. En el caso de ensayo de orquesta, ese para mí fue un reto, que ya llevaba mucho tiempo queriendo escribir algo, lo que sea, cuento, novela, cualquier cosa, sobre músicos de música sinfónica, principalmente porque no había literatura de música sinfónica. Siempre cuando hablan de música es rock, jazz, no sé, otras manifestaciones, pero como sucede en la sociedad, la música sinfónica o la música académica se ve como, wow, las altas esferas y lo inalcanzable y no sé qué, eso qué aburrido, cuando en realidad no es así. O sea, si hay un grupo de personas que se pueden odiar, pero son compañeros de trabajo y tienen que hacer algo en conjunto, se puede decir mucho de eso. Y son personas igual de vulneradas por el sistema como los escritores, como los obreros, como cualquier gremio. Yo quería hablar al respecto. Entonces tenía un proyecto muy ambicioso que sabía que no iba a poder desarrollar encuentros de largo aliento, que era lo que a mí me interesaba y es lo que he estado cultivando recientemente. Y en algún lugar vi la convocatoria del Julio Torre. Entonces dije, bueno, puedo usar las bases de esta convocatoria como un ejercicio de rigor a ver si cada cuento me sale como yo quiero que me salga en la extensión que pide la convocatoria. Y lo que empezó como un experimento, como un juego, terminó siendo el libro exactamente como lo pedí a la convocatoria y exactamente como yo quería escribirlo. Entonces, al final el libro terminó en 23 cuentos, con una extensión breve, pero no por ello queda de forma... No sé, o sea, no por ello no profundizo en la condición humana, que era lo que a mí me interesaba. Y así se dio lo de ensayo de orquesta. Recuerdo que cuando me avisaron, yo ya había perdido las esperanzas porque creo que es lo mejor cuando uno mete a un concurso. Dejar el manuscrito ahí, perder las esperanzas y si ganas, qué bueno, y si no, pues no pasa nada. No engancharse. Entonces yo ya había perdido las esperanzas y tampoco sabía si iba a tener trabajo ese año y estaba como en un apuro económico de planear mis meses a futuro. Porque soy muy ansiosa y si no tengo claro el panorama dentro de unos seis meses o dentro de un año, al menos algo importante, me desespero. Y cuando me avisaron no lo podía creer, obviamente. Y dije, ay, ¿cómo? Mi libro sí ganó algo. Le gustó por lo menos a tres personas y para mí fue wow, increíble. Sobre todo porque ya venía... Bueno, Tierra Adentro te publica la primera edición del premio, del manuscrito que gané, el premio. Y para mí eso era por fin lo que necesitaba y lo que había estado esperando, publicar un libro y que tuviera una distribución a nivel nacional y que en algún lugar se hablara de él. No sé, tenía muchos planes que no había podido concretar porque la situación siempre estaba en mi contra. También durante ese periodo terminé la última versión de Época de Ceresos y vi concursos, lo mismo que hacemos todos, no lo nieguen, todos lo hacemos. Vi concursos, vi cuáles estaban vigentes y el Gerardo Cornejo siempre me había llamado la atención porque hay gente a la que yo admiro y respeto mucho que lo ha ganado. Entonces vi ese concurso y dije, bueno, pues tengo que hacerlo. Bueno, sucedió inmediatamente después del sismo, entonces creo que todos estábamos en una efervescencia emocional bastante pesada. Imprimí los manuscritos, los mandé y dije, bueno, aquí me despido de este libro, ya no le voy a mover nada. Si uno gano, que es muy probable, de todos modos no le voy a mover nada y quizá ya no lo vuelva a concursar porque ya no me interesa, pero aquí se va. Y recibí la noticia del premio estando en Tijuana en un encuentro al que me invitaron por ensayo de orquesta y fue maravilloso también porque pude celebrar con amigos y con gente a la que también admiraba mucho que me acababa de ganar ese premio. Y bueno, pues ese ha sido mi recorrido en los tres premios. No sé qué vaya a pasar después, no sé si siga participando, seguramente sí, entonces no creo que tenga nada de malo porque el trabajo del escritor es muy precario en algunas ocasiones y estos son incentivos que nos ayudan tanto a tener un ingreso económico como a mover la obra. No significa que nada más los libros que ganen sean buenos, porque no es así, o que los libros que no ganen sean malos, porque claro que no es así, es una cuestión de suerte y de que le gustes a dos o tres jurados y ya, o sea, un premio no determina más que eso, sino que puede ayudar a abrir algunas puertas que por mala suerte o por situaciones adversas siempre están clausuradas, como era mi caso. Laura, también hay un libro tuyo de cuentos que se llama Margaritas en la boca y que se publicó por ahí del 2012, bueno, hasta donde tengo noticia no ha ganado ningún premio, sin embargo, pues es un libro que ahí está, también es de cuentos. ¿Podrías contarnos un poco de él y si tiene puntos en común con lo que has hecho hasta ahora? ¿O es otra Laura Baeza cuentista distinta a esta de ensayo de orquesta, por ejemplo? Bueno, a Margaritas le tengo mucho cariño, es un libro muy chiquito, es entre libro y plaquet, tiene cinco cuentos y son textos que escribí más o menos en el 2011, 2012, igual a raíz de un viaje. La publicación fue también prácticamente un golpe de suerte para mí, y digo golpe de suerte porque en aquella época yo me sentía fuera de lugar, estaba escribiendo pero sentía que nada funcionaba y demás, tenía una pequeña crisis. Y gané una estancia académica de formación a través de la Fundación para las Letras Mexicanas en un curso de verano, no dentro de la fundación como tal, sino en un curso de verano, conocí varias personas y entre los cuentistas estaban platicando de que una chica acababa de publicar igual un libro de cuentos en una editorial independiente de Cuernavaca. Yo a veces pensaba, o durante algún tiempo pensé que las editoriales en México eran tres, cuatro, y que la literatura que se publicaba en editoriales independientes no existía, o era nula o cosas por el estilo, y creo que a raíz de tener intercambio con otros colegas fue que me di cuenta del terrible error en el que yo estaba, y que si la industria se mueve en gran parte es por las editoriales independientes y por los editores que apuestan a gente que las transnacionales, por otros motivos ajenos a los escritores, no van a apostar. El caso es que me hablaron de Simiente y me entusiasmé mucho, vi el libro, me pareció hermoso, me pasaron los datos del editor que es Sergio David Lara, poeta, que hace un trabajo increíble y también en edición y tiene una formación fantástica. Le escribí, le mandé una muestra y me dijo que sí, que estaban interesados y que podíamos hablar un poco acerca de una pequeña edición, porque ellos igual estaban comenzando a publicar a otros autores. Y quedamos en eso, al final sí se hizo, fue una edición chiquita que yo presenté, fue mi primera presentación del libro, presenté con amigos y con familiares, un libro prácticamente artesanal pero hecho con la mayor calidad posible, y los cuentos que venían ahí yo sentía, bueno los leí hace poco, y no siento que hayan envejecido o que ya no representen algo de lo que soy, en efecto no se parecen a lo que escribo ahora, pero siento que tienen la esencia de la escritora que yo quería ser en aquel momento, y me siento muy orgullosa de esos cuentos. O sea, las lecturas que yo tenía, quise arriesgarme un poco más con el lenguaje, cosas que a mí me motivaban mucho a escribir cuando yo ya me lo tomaba más en serio, y creo que con el paso del tiempo aún no se le olvida, pero para mí fue un ejercicio maravilloso regresar a ese libro y darme cuenta de que eso era lo que yo quería y que tendría que tenerlo presente todo el tiempo. Laura, ahorita que estabas platicando sobre esto de las lecturas que traías a propósito del libro de cuentos Margaritas en la boca, a mí me gustaría preguntarte, ya así concretamente, ¿cuáles son tus influencias literarias? y si hay autores o autoras que sean imprescindibles para ti, y ¿cuáles han sido tus hallazgos, digamos, más contemporáneos que te han sorprendido, que de plano si has dicho este o esta, si son los buenos, ¿no? No sé si se note en lo que escribo, probablemente no, pero cuando empecé a prestarle más atención al cuento, digo, prestarle más atención porque creo que como muchos yo venía de leer pura novela, porque yo creía que la carrera del escritor se hacía con la gran novela que tenía que escribir cuando nada que ver, ahí está Borges, y venía de leer estos libros gigantes, después comencé a prestarle más atención al cuento y quedé fascinada ya leyendo La Conciencia, y creo que mis influencias, bueno, no, los cuentistas que determinaron mucho en mí fueron Rulfo, Eduardo Antonio Parra, me encantaba leerlo en la universidad, y Sergio Pitol, me gusta mucho la obra de Sergio Pitol. Después comencé a leer a otros autores, a Enrique Vilamata, así que quedé fascinada con lo que escribía, a Edgar Keret, Edgar Keret me sirvió bastante como referencia cuando escribí Ensayo de Orquesta, y también cuando escribí Época de Ceresos, o sea, recurría constantemente a él. Y yo comencé a leer autoras, cuentistas, muy grande, porque no es lo mejor, pero en mi caso me ayudó porque ya necesitaba cierta madurez para leer a las cuentistas, probablemente no lo hacía por, bueno, sabemos que hasta hace poco había una gran diferencia entre lo que ya se encontraba de autores y autoras. Y comencé a leer cuentistas pues ya cuando yo ya me intentaba dedicar al cuento. Inés Arredondo, Amparo Dávila, que son las que abrieron el camino para todas nosotras. Después ya en épocas más recientes comencé a leer a Samantha Schoenling, que me encanta como cuentista, y creo que uno de los hallazgos más importantes en los últimos años que a mí me sirven y que de verdad recomiendo para cualquier persona que intente dedicarse a la escritura es Lucía Berlín. Porque, no sé, la vida es muy injusta, se mantuvo oculta, también por cuestiones ajenas a nosotros los lectores, y es brillante, es humana, es lo que le hacía falta a la literatura. A mí me encanta Lucía Berlín, creo que me deslumbra cada vez que la leo. Me gustan mucho las escritoras latinoamericanas, todas amamos a Mariana Enríquez, por supuesto, y queremos escribir como ella. Samantha Schoenling, que la he mencionado, Selva Almada. Siento que la literatura escrita por mujeres de Latinoamérica y de México, o sea, de los demás países y de México, es muy parecida porque tenemos temas en común, y venimos de un sistema que nos ha puesto en este lugar, en este momento. Y nada, estoy encantada con seguir descubriendo autoras. Volviendo un poquito a época de Cerezos, lo presentaste en el 2018 en la FIL Guadalajara, y comentaste en esa feria del libro que llevabas trabajándolo como 5 años aproximadamente. Es decir, ese proyecto temporalmente es del 2013, hasta que gana el premio en el 2017. ¿Lo tenías pensado así como está? Es decir, esa suerte de sistema solar compuesto por estos 10 planetas que mucha gente ha visto como cuentos, pero que pertenecen a un todo completo. ¿Y si nos podrías contar un poquito sobre este proceso? En realidad, o sea, sí son estos 10 cuentos, pero había más que no sobrevivieron, porque ya no encontraron su lugar dentro de la narrativa del libro. Y sí, yo pensaba en hacer historias, pero quería hacer un todo, no sé si me explico, me gusta mucho la fragmentación, pero yo quería construir una novela, o sea, construir un núcleo que se viera casi así, de forma gráfica, que este va con este, no sé. Era un proyecto igual, bastante ambicioso, que después fue tomando otro rumbo. Sí son 10 historias, son personajes que conviven en una temática, y cuyas historias se van tocando entre sí, es casi como una telaraña, es algo que funciona, pero hay una historia que, no es spoiler, sino lo van a notar cuando vayan leyendo el libro, hay una historia que unifica, y no precisamente porque sucede en el lugar, sino porque va tocando también la, no, porque las vidas de los demás personajes van tocando esa historia y la construyen. Sí, es un libro de cuentos, y hablamos en cuanto a extensión y con el rigor académico de qué es un cuento, pero también yo la siento como una totalidad, yo la imaginé como, como eso, como una explosión todo, que al final desintegra los cuerpos o los va diseminando. Laura, a ver, cuéntanos, ya para ir cerrando, ¿qué proyectos tienes en puerta para el 2021? ¿Hay alguna propuesta de reeditarte alguno de tus libros, o una novela que por ahí también habías dicho que tenías guardada? ¿Qué pasa con estos futuros proyectos? ¿Estás escribiendo algo ahora? Cuéntanos un poquito. Siempre estoy escribiendo, el problema es que lo que escribo sobreviva. Hace unos meses terminé un libro de cuentos también, ya pretendo no moverle nada, ya llegó, vio lo que tenía que dar, y veré qué pasa con él. También en unos meses se publicará mi primera novela, espero que para verano ya sabrán cómo queda con el título definitivo y por dónde la podrán conseguir. Estoy muy entusiasmada porque esa novela también tarda mucho tiempo en escribirla, en editarla, en corregir, en cortar, o sea, era una cosa gigante y al final queda la mitad, pero estoy muy contenta con el resultado y que por fin haya encontrado un lugar para llegar a sus lectores en el tiempo justo. Y sobre la escritura, sí. Ya decía que siempre estoy escribiendo, ahorita estoy intentando, digo intentando porque no sé para dónde va a terminar esto, intentando hacer una segunda novela, también un poco fragmentaria, y tengo un proyecto de cuentos. Entonces, parece que voy a estar bastante ocupada en la escritura, pero no sé, no sé en qué vaya a parar el siguiente año, no sabemos cómo, que nos herede este 2020. Laura Baeza, ¿nos podrías compartir tus redes, por favor? ¿Dónde la gente puede ponerse en contacto contigo, seguir tu trabajo, conseguir tu material, todo? Pueden escribirme al Twitter, que es Laura H. Baeza, casi siempre contesto, bueno, en realidad siempre contesto, y en Facebook estoy como Laura Baeza. Ahí tardo un poquito más, pero los mensajes directos los leo todo el tiempo. Laura, por último, vamos a hacer un pequeño juego. Yo traigo cinco palabras y la intención es que tú me contestes lo primero que se te venga a la mente a bote pronto, cuando escuches cada una de ellas. Tú me dices cuando estés preparada. Ya. La primera palabra, conejo. Conejo. De chocolate. Violín. Música. Apapacho. Apapacho, suavecito. Equidad. Equilibrio. Violencia. Horrible. Muchas gracias, Laura. Este es Epoca de Cerezos, de Paraíso Perdido, y voy a leer el primer cuento que se llama En algún sitio de esta casa. Pasé la mitad del año enfermo de los nervios. Cualquiera a quien le hayan enviado una decena de notificaciones bancarias con el argumento de una deuda que crece, más que las plantas, más que los hijos o el colesterol, me comprenderá. Cuando llegó el aviso de desalojo, me di por vencido. ¿A dónde iría? Refugiarme en casa de mi exmujer, con los chicos, el marido de ella, los tres gatos y el Mustang 75. Pese a todo, me quedaba dignidad. Estuve enfermo de los nervios. Bajé de peso, luego recuperé los kilos. Empeñé poco a poco y mes con mes los electrodomésticos, mi bicicleta, la medalla de mi primera comunión, las máquinas de la pequeña imprenta casera, me quedé con la cama, el refrigerador, la estufa, los libros que nadie compró. La tarde de mi desalojo, fui por una botella de vino corriente y me senté en el piso de la antigua sala, a esperar a que me sacaran con todo y cajas. Sonó el timbre. No llegaron los cargadores. En su lugar, apareció un chico de unos 20 años, delgado, con gorra. Saludó solo con un arqueo de cejas, como quien entra a su casa después de la escuela. Me ignoró y fue a instalarse en un rincón de la pieza. Sacó de su bolsillo una revista de acertijos, la abrió y se entretuvo respondiéndolos. No supe cómo preguntarle por mi asunto. Yo esperaba los sombrones que me desalojarían después de hacer una rabieta por demás ensayada. El chico ni siquiera me veía de frente. Sonó el timbre otra vez. Supuse que ya eran los del embargo. Apareció una chica regordeta mascando una goma con olor a plátano. Se acomodó cerca de la ventana. Miraba al techo y hacía bombas para reventarlas inmediatamente. Tal vez alguno de los dos sabía a qué hora me embargarían. Me acerqué a la regordeta. En ese momento ya no sonó el timbre, sino nudillos sobre la puerta de madera. Abrí y entró un tipo como de mi edad, con las mejillas cacarizas. Me saludó con una mueca. Tenía unos audífonos alrededor de la cabeza y tarareaba algo incomprensible. Se sentó sobre una caja de libros. Era cuestión de tiempo para que llegara el jefe y los pusiera a cargar cajas, los pocos muebles, a arrastrarme por toda la pieza en tanto yo patalearía colérico. Para despojar de sus escasas pertenencias a un hombre sin suerte se necesita un prámbulo de hilo. De nuevo se escuchó el timbre y entró una chiquilla como de la edad de mi hija, con dos caballitos de juguete. También encontró su sitio entre los cubos de cartón. Les preguntó por el desalojo y ninguno me respondió. La niña de los caballitos era la que parecía prestar más atención. A veces esbozaba una sonrisa que permitía ver las ventanas de su dentadura. A las nueve o diez de la noche ya eran más de quince o veinte personas en el apartamento, acomodados cada uno en lo suyo. En mi recámara, el baño, la cocina, lo que antes fue mi taller. Me resigné a tomar de la boca de la botella y mirarlos. Varios hablaban entre sí. Se reían de chistes que yo ni siquiera oía completos, pero respecto a mí era como si no estuviese presente. Agradecí que no me quedaran muebles, así había más espacio para los que llegaran después. Una de mis primeras impresiones fue que alguno de ellos grababa todo en secreto. Serían los extras de un programa de televisión y yo la víctima. Tal vez un conocido o otros compañeros supo que esa noche me embargarían y una broma de ese tipo subía el rating de un buen programa. Pensé en la pareja de mi exmujer, quien producía basura televisiva. Con el paso de las horas me deshice de la idea. Solo se trataban un montón de desconocidos adueñándose del espacio que ya no me pertenecía. Quizá un ritual bastante moderno y pasajero. De los del desalojo, no había razón. Los visitantes dejaron de aparecer cuando terminé mi botella de vino. Aún era buena hora para bajar a la tienda y comprar una más. Tuve que esquivar gente. Llegué a mi recámara y tomé las llaves. Ojalá encontrara vino barato. Ojalá los próximos sin tocar la puerta fueran los del embargo o un par de personas reales. Regresé al edificio a ver si había novedades. Apenas puse un pie en la escalera para subir a mi apartamento, sentí una saturida. Creí que era un temblor. Dejé en el suelo la bolsa con el vino y me cubrí la cabeza, como lo había visto en la televisión. Esperé unos segundos a que se me hicieron eternos. Recé para que el edificio viejo se mantuviera en pie. Con la cabeza cubierta por mis antebrazos, me hice un ovillo cerca del marco de la puerta principal. No ocurrió nada. La sacudida fue momentánea, pero no me incorporé enseguida. Permanecí inmóvela. Estaba nervioso y las piernas no me obedecían. Levanté la vista. El piso parecía en calma. Aunque fuera una nube de polvo, no me dejaba ver más allá de un par de metros. No hubo réplica. El cristal de la puerta principal estaba intacto. Poco a poco la nube se dispersó. Me asomé. Un montón de gente dirigía la mirada hacia la parte sur. Los límites de la colonia. No muy lejos de donde estábamos. Estalló el reactor, dijo una mujer que echaba un vistazo desde el balcón del edificio de al frente. El polvo viene de la central nuclear. Parece que se desplomó algo. Caminé hasta la cuadra siguiente y era lo mismo. Curiosos asomados en sus balcones. Otros en la acera, con el pretexto de averiguar si había víctimas ante ese extraño temblor. Ya lo están dando en el noticiero. Interrumpieron la telenovela. Gritó una mujer en la calle. Maldije por no tener un televisor. Recordé a los extraños visitantes de mi apartamento. Me acordé de la niña de los caballos. Volví al edificio. Hasta que estuve dentro, revisé que la botella de vino no se hubiera dañado cuando estuvo en el suelo. Me causó risa mi instinto de supervivencia. Subí con cuidado por las escaleras y entré al apartamento. Allí, la escena seguía igual. Cada uno de los visitantes continuaba en su sitio. ¿Están todos bien? Pregunté. ¿Sintieron el temblor? Pasó el agua en la central nuclear. Conserven la calma. Les dije. En tanto, el único alterado era yo. Ninguno respondió. El hombre de los audífonos levantó la voz, pero cuando me acerqué me di cuenta de que la canción de su disco había cambiado y ahora cantaba una más alegre. Con una llave redonda perforé el corcho y destapé la botella de vino. Le di un trago largo y me senté en el suelo. El líquido me supo asqueroso. Es probable que durante el tiempo que cerré los ojos haya dormitado sin darme cuenta. Era casi medianoche. Los del desalojo ya no llegarían. Mis nuevos inquilinos tendrían que buscar un sitio para tumbarse y dormir, si es que se trataba de ocupas que se apoderarían del apartamento antes de que me fuera. No quise seguir bebiendo de la botella. Estaba lo suficientemente mareado y en lugar de tranquilizarme, cada trago me alteraba más. Nadie se acercó a pedirme un poco. Ajunto de quedarme dormido, sentí otro temblor. Muy breve pero intenso. Esperé un momento, hecho ovillo y tapándome la cabeza. Salí al pasillo para asomarme a por la ventana, pero no vi nube de humo o polvo que anunciara más caos en la central nuclear. La ciudad se veía en calma y pensé que solamente mi edificio había dado un salto. Un vecino de enfrente sacaba a su perro a orinar. Otro fumaba en la banqueta. La calle estaba limpia de automóviles. ¿Sintieron eso? Pregunté a la ventana de autómatos del apartamento. Algo está sucediendo aquí, manténgala calma. El chico de la revista con acertijos levantó la vista del papel. Se puso de pie. Palmeó su trasero para quitarse la mugre que se le pudo haber pegado y salió del apartamento. ¿A dónde vas? Quédate aquí con nosotros. Le grité antes de que cruzara la puerta. Afuera puede ser peligroso. Ni siquiera sabemos qué ocurre. Nervioso, me rasqué en la cabeza. Hubiera ido por él, pero sentía terror de ser sorprendido por otra sacudida. Pensaba en mis opciones cuando la chica de la goma de mascar se tronó los dedos. Hice una bomba gigantesca que reventó de inmediato y la vi perderse detrás de la puerta. ¿Pero qué demonios hacen? Grité. Estalló el reactor de la central nuclear. ¿Qué no vieron el polvo? Si se van, les tocará un temblor en la calle. Es probable que colapse toda la construcción. Estamos lo suficientemente cerca como para ser los primeros en respirar cualquier cosa que salga de ahí. Uno a uno, conforme llegaron, los visitantes se retiraron. Me tumbé a un costado de la puerta de entrada. Vi cómo salían del baño, de la cocina, de mi recámara. Cada uno perdía la concentración en su rutina de aquella noche para enfilarse con paso lento hacia la salida. No escuché más de dos o tres intercambios de palabras entre ellos. Avanzaron en calma y sin empujarse. Irónicamente, como lo dictan las reglas de seguridad. Derrotado, de otro trago a la botella de vino y el líquido me supo peor que nunca. Esperé la salida del último de ellos. Los maldije por mi remordimiento en caso de que le sucediera algo fuera de mi edificio. La única a la que no vi salir fue a la niña de los caballos de juguete. La busqué por el apartamento vacío y no di con ella. Pero uno de sus caballos seguía sobre una caja de libros. Quizá estaba escondida para acompañarme en algún sitio de la casa. No se quería ir como mi hija al visitarme los fines de semana. Y ahora, la escritora Laura Baeza nos presentará los tres objetos más importantes de su casa desde su cocina. Bueno, tienen un valor simbólico, o sea, son representaciones. Esta es una muñequita rusa. Y la tengo desde hace varios años. La compré en un viaje con una amiga. Me gusta mucho porque creo que representa lo que me interesaría escribir. O sea, una historia dentro de otra historia dentro de otra historia. Y así, hasta el final de los tiempos. Y hablo de estas muñequitas en uno de mis cuentos de ensayo de orquesta. Tiene que ver con la locura y cosas por el estilo. En representación de las muñequitas. Que una contiene a otra y a otra y a otra. Esta muñequita la tengo en mi librero. Y pues nada, creo que es de la buena suerte. Otro objeto es esta cafetera vietnamita. Que compré igual durante un viaje. Y me gusta porque es para ser expreso. Por goteo. También me gusta mucho el café. Y creo que es algo importante en mi rutina de escritora. Y a veces cuando tengo antojo de algo muy exótico, pues uso esto. Está muy bien. Esto va sobre la taza. Pones el café. Lo aplastas con esto. Lo humedeces un poco. Le pones el agua suficiente. Lo tapas. Y ya el goteo hace de magia. Me gusta mucho. Lo aprecio bastante. Es una cosa nimia y sin importancia. Pero para mí significa mucho. Y esta muñeca. Es una pachamama que compré en Cusco. Y ya sé que está muy fea y muy creepy. Pero en cuanto la dije, ¡ay, la quiero! Así como en el meme de, está horrible, lo quiero. Bueno, pues está horrible y la quiero. Y me gusta mucho. Creo que siento... Siento que me recuerda mucho que mi mamá cuando yo era niña. Me hizo un par de muñecas así a mano. O sea, tengo una historia familiar con una muñeca porque yo le hice una maldad a mi hermana. Y le rompí cosas. Y mi hermana rayoneó mi muñeca de trapo y la metió a una pileta y lo puse a llorar. Entonces, los muñecos de trapo me gustan mucho también porque me recuerdan etapas de mi infancia. Que hubiera hecho a un lado a través del tiempo. Pero no, creo que siempre están presentes. Y la muñequita es eso, una representación de algo muy inocente, pero creepy y medio terrorífico. Que da miedo como en las películas donde hacen vudú y cosas por el estilo. Entonces, la muñeca es otro de mis objetos favoritos de la casa. Muchas gracias. Esto fue Hasta la Cocina con Laura Baeza. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!